Juli Chabert hoy nos trae Esenciales, un capítulo que nos lleva a la capital, a la ciudad de Mendoza y a un lugar que era completamente distinto a como lo vamos a ver ahora. Lo citó geográficamente, Barrio Soberanía, para que se ubiquen detrás o hacia el oeste de la cárcel del nuevo Poder Judicial. Exactamente detrás, desde el barrio se ve todo el edificio. Y ahí están los barrios del oeste de Capital, que a lo mismo que los barrios del oeste de Guay Cruz son, quizás es la zona más marginal de todo el departamento. Aldeas Infantiles tiene desarrollo en todo el país y quería estar en Mendoza. Para eso se hizo esta donatón, para recaudar plata. La Fundación Grupo América lo organizó, lo hicimos acá en el canal. Cuando quieran compartimos esas imágenes de agradecimiento donde tenemos, ahí lo estás viendo en la pantalla, 11.687.000, estoy leyendo. Claro, y participaron la figura del canal, ahí estás vos entrevistando a Ulpiano Suárez, cantó varias figuras de Buenos Aires. Bueno, fue toda una movida para juntar plata. Se recaudó este dinero y la municipalidad o no, era una casa en desuso, una casa casi derruida. Y bueno, la fundación tuvo que poner el techo, poner los pisos, pintar y poner todo el equipamiento. Y está buena esta alianza y la voy a contar cómo funciona. La Muni de Capital hace eso y paga los impuestos. Aldeas Infantiles lo que hace es, paga los sueldos, que es fundamental. Sí, y pone el capital humano. Pone el capital humano, paga los sueldos y pone un programa que se llama Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario, que es muy interesante. Y la fundación hace esto que les dije, hizo toda la puesta en escena, digamos, poner todo este lugar físico. Así que, Municipalidad, ONG, que es Aldeas Infantiles y Fundación Grupo América, hacen este lugar que se llama Espacio de Cuidado Diario, que se llama Manitos de Arcoiris. Y la verdad que el laburo que hacen con los peques es fabuloso. Hicimos este informe y si quieren, lo compartimos. Queremos, vamos a ver. Quizás la clave de qué tan bien o qué tan mal te vaya en la vida sea cómo te cuidaron, cómo te nutrieron y cómo te habilitaron cuando tu mente se estaba formando. Por eso, los espacios de primera infancia son fundamentales y las personas que cuidan, nutren y habilitan resultan esenciales. Así lo entiende Jacqueline Escardilla, coordinadora del Espacio de Cuidado Diario Manitos de Arcoiris, el primer centro de aldeas infantiles en Mendoza. Todos los días recibimos a peques y pecaes de 45 días a 4 años. Se les brinda el desayuno, el almuerzo. Se realizan actividades pedagógicas, lúdicas, todos de acuerdo a la edad. Los espacios son importantes para tener momentos de cuidado, de protección, de cariño hacia los niños y niñas que son participantes del espacio. Así, el deseo de Jacqueline es el deseo de toda la comunidad comprometida con nuestras infancias. Espero que lo recuerden como un espacio donde ellos pudieron disfrutar y fueron muy felices y alegres en cada momento que pasaron acá. Eso es lo que yo espero. ¿Qué cuidamos en este lugar? ¿Nuestro? ¿Y el cuerpo de él? Del compañero. Muy bien. Yo acompaño a las niñas y a los niños en su proceso de desarrollo. Yo acompaño a las referentes comunitarias en pautas para el cuidado apropiado y adecuado para los niños y hacemos una transferencia a las familias para tratar de aportar dinámicas de relación que sean más positivas. Trabajamos con crianza positiva, crianza respetuosa y afectividad consciente. Poder acompañar ese proceso madurativo y ver que es positivo y que van logrando pautas hermosas como por ejemplo apropiarse de la palabra, empezar a manifestarse, decir esto lo quiero, esto no lo quiero. Es muy gratificante, te llena el alma. ¿Qué significa un centro de cuidado diario para los niños y qué significa para las madres? Responde Candela, mamá de Cataleya y referente comunitaria. Para ella se volvió importante porque ella era una niña que no le gustaba compartir. Estaba muy centrada entre que vivía nosotros dos nada más. y ella empezaba a compartir, empezaba a aprender a jugar con los demás chicos y para mí me ayudó porque yo cuando ella empezó a venir al espacio yo pude empezar a terminar mi secundario que quedé en el último año y en eso me ayudó muchísimo. Habilitar el futuro con el apoyo del Estado y de los privados solidarios. Construir un país más justo, igualando oportunidades desde los primeros pasos. Habilitar el futuro. Qué interesante frase. Yo realmente lo creo, si no, no lo escribiría. Y lo hablamos siempre con las maestras que es el lugar donde se habilita el futuro y es el lugar donde se construye un país porque decía habilitar el futuro y decía hacer un país más justo, igualando oportunidades porque, primero, más allá de este lugar porque si no alguna familia se puede sentir mal. Muchas veces en estos espacios los niños comen lo que no pueden comer en la casa. Fíjense que durante todo el año hemos visto lugares que le prestan mucha atención con nutricionistas, con gente que sabe a la alimentación porque se dan cuenta y porque se sabe y porque con 100% de inflación anual está pasando y los chicos no comen los nutrientes que tienen que comer. Al vino lo ha dicho mil veces y nosotros ya lo sabemos y ustedes de aquel lado lo saben porque lo hemos dicho mil veces. Si no comes bien de los cero a los siete años... Eso ya no lo recuperas más. Eso no se recupera, tal cual, no se recupera. Inclusive de los cero a los tres años es fundamental. Entonces, por más que después le pongas ganas, va a ser difícil. Entonces, estos espacios con la alimentación por un lado y con esta cuestión que hablan de apego, de crianza afectiva, de valores, están igualando oportunidades que muchas veces los chicos si no, no tienen. ¿Y por qué hasta los cuatro? Porque después los agarra la escuela y la escuela también es fundamental. En este episodio, vamos a ponerla así, se da algo que nos has venido mostrando mucho en los últimos que es coordinar entre la entidad, los chicos, pero con los padres. Es decir, no dejando a los padres afuera de la actividad o de la contención en este caso. Siempre con una cosa coordinada, ¿no? Con una serie de actividades en las que son parte de las familias. Claro, meterla, hacerla aparte, entusiasmarla, porque si no, dejan de llevar a los chicos también. Aunque muchas veces los padres no tienen dónde dejarlo, entonces los tiran como si fueran. No estoy hablando de este caso. En algunos casos, como diciendo una guardería de bolsos de la terminal, teneme el chico y no me importa nada. No, acá lo que se hace es que el padre se comprometa. Esa mujer que escuchaste, Candela, también ella es como monitora, de alguna forma cuida a los chicos, está preparado la comida, también trabajan. Para también ellos comprometerse, cobran un sueldo, y bueno, se van comprometiendo de esa manera y van haciendo también al lado de su hija. Imagínate qué interesante que es eso. Es que es maravilloso. Y ya lo decía, mi hija no hablaba en casa porque éramos las dos solitas, y a partir de la interacción con los chicos empezó a hablar. Pasa en las escuelas de verano también, pasa en los jardines maternales. Todo lo que se hace de los cero a los tres años es fundamental. Es fundacional. Es fundacional.